Música Música ¿Por qué a tu compañera? ¿A quién te sigue? ¿A quién te espera? Te voy a quererte aunque me sяли yo El corazón ¿Por qué hasta has plantado vida? ¿Y aunque duelo no дней noches? Yo hasta quiero alcanzar Tu Booker y yo, estamos enamorados de la misma mujer Tu eres tu amor ¡Gracias!